Para hacer la apertura de esa muestra, es una muestra de fotos, es un fotógrafo local que está experimentando con distintas técnicas, son de grandes dimensiones, es una muestra muy digna de ver, los invitamos a que se acerquen por acá y que pasen por la escuela. ¿La entrada totalmente gratuita? Totalmente, sí, totalmente gratuita. Tenemos después un encuentro el jueves 11 de junio, estamos trabajando en conjunto con la Escuela de Educación Especial número 507, obviamente los chicos vienen a hacer algunos cursos acá en la escuela y ellos hacen serigrafía y nosotros no tenemos serigrafía. Entonces se nos ocurrió la idea de que compartan, que ellos nos traigan su conocimiento y que lo compartan con nuestra comunidad de alumnos y con eso, bueno, justamente, que conozcan esta otra disciplina de nuestros alumnos y a la vez los chicos participan y ellos nos enseñan a nosotros. ¿Cómo se ha llegado a esta instancia de interactuar también con otras escuelas? Bueno, en principio es una búsqueda de contactarse, de incluir, que tiene que ver con, nosotros tenemos talleres para alumnos con capacidades especiales, por otro lado tenemos otros talleres que hay alumnos con capacidades especiales, la idea es integrar y, bueno, esa es como la política fundante, digamos, de incluir siempre, o sea, no importa cómo, pero, bueno, tener que generar acciones como para incluir. En este caso se nos dio que, bueno, los chicos tenían ganas de hacer dibujo y empezamos a contactarnos a través de eso, bueno, me consultan, vimos en qué taller podían hacer algo, están haciendo caricatura y entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, con los maestros integradores fuimos coordinando estas acciones como para que intercambiemos entre escuelas. También trabajamos con los chicos del taller Protegido al Sur, que no encontrábamos la vuelta como para que vengan a hacer dibujo, pintura y todo eso. Entonces, sí surgió otra opción que ellos hacen panificados, entonces vienen, los venden acá en la escuela y entonces con eso socializan, están ocupados, han tenido un crecimiento enorme, manejan el dinero, se organizan, llevan stock, llevan la contabilidad de lo que venden. Entonces, para ellos ha sido un crecimiento enorme y para nosotros también porque degustamos las cosas ricas que ellos hacen. Ese encuentro es a partir de las 13.30 hasta las 16.30.